Llevó nuestros dolores, nuestras dolencias Restituyó lo que dijo el Señor cuando dijo fructificar y multiplicados Entonces por qué no podemos caminar en victoria Porque todavía no nos queremos someter al Señorío de Cristo Porque todavía nos cuesta decirle a Espíritu Santo Que no se haga nuestra voluntad sino que se haga la tuya Todavía nos cuesta decirle Señor que quieres hacer conmigo A muchos de nosotros nos cuesta decir lo que Isaías dijo Porque recuerda que el Señor preguntó y quien irá, quien irá por nosotros Isaías levantó la mano y dijo yo, 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 yo Pero muchos de nosotros queremos simplemente decir que somos cristianos Pero no queremos decirle yo, 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 yo Señor Porque no entendemos el verdadero sacrificio de la cruz del Calvario Dile que hasta el lado tuyo Cristo compró tu vida Ya no tienes por qué más que sufrir Si no puedes avanzar es porque tú mismo estás atado Es porque tú mismo no quieres salir de ahí Pero sabes una cosa me alegra que estés esta noche en este lugar Porque si estás aquí en este lugar es porque anhela salir de donde estás Sabes una cosa, Satanás sabe que quiere hacer grandes cosas contigo Dios Por eso te tiene atado, por eso no te quiere soltar Pero todo comienza reconociendo el trabajo de Jesús en la cruz Y decirle Señor tú moriste por mí, llevaste mis llagas Llevaste mis dolores, me diste paz, ahora está disponible Quiero sobre edificar mi vida sobre la roca, Cristo Jesús Si alguno tiene alguna duda como levantar su vida Chequee el manual La palabra de Dios, Diego amigo la palabra de Dios Hermano el closet está lleno de recursos para tu matrimonio Para tu vida, para tus proyectos, para tus sueños Pero todo comienza entendiendo Que todo lo hacemos a través de Cristo Jesús Por eso Pablo decía todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Si tú lo sigas haciendo en tu propia fuerza Simplemente vas a terminar en derrota Defraudado, frustrado Hermano Dios en esta noche nos está diciendo Eres libre, Diego amigo eres libre Ahora dígale a este lado tuyo eres libre Y yo soy libre Yo soy libre El próximo año tiene que ser un año de libertad Diego amigo libertad Tiene que ser un año donde tú puedes decir El Señor me ha dado La palabra de fructificar Y multiplicarme en el nombre de Jesús Yo creo con todo mi corazón Que Dios está llamando a la iglesia A levantarse y cambiar la nación entera Cuando dicen amén Yo creo con todo mi corazón Que Dios lo está haciendo Y Dios nos ha escogido Diego amigo Dios nos ha escogido Miren lo que dice Deuteronomio Capítulo 7 Y versículo 6 Diego amigo yo soy libre Me encanta esta canción Yo soy libre Una vez andábamos perdidos Una vez andábamos en rebeldía En nuestros pecados Pero Cristo nos hizo libres Amén Y no libres para meternos en el closet Y no salir libres para conquistar Diego amigo conquistar Miren lo que dice Deuteronomio Capítulo 7 Y versículo 6 Dice porque tú eres Pueblo santo para Jehová tu Dios Jehová tu Dios Te ha escogido Para hacerle un pueblo Que dice Diego amigo un pueblo especial Diego amigo mi casa y yo Somos especiales para Dios Yo soy especial Dígalo conmigo Yo soy especial Porque dice más Diego amigo más Que todos los pueblos Que están sobre La tierra O sea que la palabra de Dios Cuando habla Que seremos cabeza Y no cola Es promesa de Dios Amén Que seremos grandes en la tierra Que prestaremos Y no pediremos prestado Pero que pasa Porque no nos movemos Adelante Porque no olvidamos La obra de Jesús En la cruz del Calvario Cuando nos sentimos atados Que tienes que hacer Decirle Señor Vengo y me someto A la cruz Por eso dice la palabra Llevando todo pensamiento Que cautivo A la obediencia A quien Al pastor A la iglesia Al hermano Llevando todo pensamiento Llevando cautivo Todo pensamiento A la obediencia A Cristo El Señor Jesús hizo lo más grande Dile que está al lado tuyo Jesús hizo lo más grande Díselo que está al lado tuyo Jesús hizo lo más grande Ahora te toca a ti Sobre edificar Sobre esa base Edifica con oro Edifica con silver Edifica con plata El próximo año Tiene que ser un año Donde edificas Con la palabra de Dios Con la dirección Del Espíritu Santo Muchos de nosotros Estamos encadenados O estamos encadenados Gloria al Señor Pero las cadenas Se quiebran Por causa de la unción Del Espíritu Santo Y Él nos hace libres Y el próximo año Tenemos que ser Como Daniel Recuerda la historia De Daniel Diez veces mejor Que los demás Aquí dijo el Señor Lo promete Ahí en Deuteronomio Dice porque que Porque serás más Que todos los pueblos Que están sobre La tierra La iglesia Tiene que hacer un cambio En la nación Este año En el nombre de Jesús Mire lo que dice Primera de Pedro Capítulo 2 Y versículo 9 Diego amigo Yo soy libre No pero si con esa libertad Si mejor nos quedamos Encarcelados No amigo Yo soy libre Hermano Si usted no toma La autoridad Que Cristo le dio En la cruz del Calvario Nos vamos a quedar Metidos en el closet Amén Pero sabe una cosa El próximo año Los hijos de Dios Tienen que ser los mejores ¿Cuántos dicen amén? Dice Primera de Pedro Capítulo 2 Y versículo 9 Mas vosotros Que dice Sois Linaje escogido Diga que está al lado Tú has sido escogido Por Dios Así que tienes que romper Las cadenas En el nombre del Señor Amén Mire tú Dice más Vosotros Sois linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido ¿Por quién? Por Dios Para que anuncien Las virtudes De aquel Que os llamó De las tinieblas A la luz Admirable O sea Dios no nos sacó Simplemente para vivir Cómodos Venir a la iglesia El domingo Y nos para la casa El domingo Lo dijimos Hemos usado La fe Para salir del problema Hemos usado La fe Para salir de la enfermedad Hemos usado La fe Para salir de la deuda Hemos usado La fe Para salir De problemita Pero es tiempo De usar la fe Para llegar a la cima Para llegar arriba Y proclamar El evangelio De Jesucristo ¿Sabe una cosa? Me encanta el testimonio De un hombre Dijo Pastor Yo era obrero Y Dios me dio Una compañía Dos compañías Y ahora tengo Cuatrocientos empleados Yo decía Wow Era obrero Y ahora tiene Cuatrocientos empleados Ahora trabaja Ingenieros para él Ahora trabaja Arquitectos para él Y sabes cuando lo entrevistan Dice Y la gloria es para Jesús Y la gloria es para Dios Perdón Es tiempo de que Dios Tú tomes autoridad En el nombre del Señor Ay es que pobrecito de mí Nadie me quiere Todos me odian Voy a comer gusanos Hermanos Hermanos Es tiempo de salir Del lugar donde Nos ha puesto De donde Satanás nos ha puesto Y sabe que Decirle sabes que Enough Es enough Es tiempo de caminar En victoria En Cristo Jesús ¿Por qué? Porque Jesús ya hizo Lo más difícil Jesús hizo lo más difícil Es como que Te den una beca Para la universidad Y tú estudiando ahí Sufriendo para la universidad Y levantándose para hacer Hermano La beca está pagada Lo más difícil Está hecho Te toca lo más fácil Sobre edificar Jesús ya hizo Lo más difícil por ti Jesús ya te bendijo Amén Señor ya te dio La bendición ¿Por qué dice la palabra? Las bendiciones Te alcanzarán pastor Y no me han alcanzado Porque no has tomado La posición de hijo de Dios Las bendiciones Te alcanzarán La palabra cierta Es verdadera Cuando dicen amén Entonces es tiempo Decirle sabes que No más Voy a salir De esta posición De reposo Y salir hacia adelante Y marcar una diferencia En esta generación Y por eso este ministerio Está llamado a hacer eso A marcar la diferencia En esta nación A crear un cambio Y levantar el nombre De Jesucristo en alto ¿Sabe que estamos orando En la mañana Los martes y los jueves? Estamos declarando Que Dios nos va a llevar A otras ciudades A declarar el nombre De Jesucristo En las naciones Lo creemos En el nombre de Jesús Lo creemos Lo creemos Miren lo que dice Juan capítulo 8 Y versículo 21 Digo amigo Yo soy libre Digo soy libre Para fructificar Soy libre Para bendecir Hermano Es tiempo De mover nuestra fe A niveles de gloria Dígale que está al lado tuyo Tienes que mover tu fe A niveles de gloria Cuando el Señor Se refirió Que moverás montañas No se refirió Que moverás El problemita Chiquito Sino que moverás Grandes montañas Salmos dice En su nombre Haremos proezas El Señor Jesús dijo Lo que yo hago Ustedes Harán Y aun que dijo Mayores Te digo amigo Mayores Esos son cosas grandes Las que Dios tiene Para nosotros Pero olvidamos El precio Que pagó Jesús En la cruz del Calvario O sea Eso debería ser Como 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 la chispa Que nos inicia Wow Isaías dijo Que el pagó Si cierto Murió en la cruz Wow Yo que estoy haciendo Con esta mentalidad De rota Es tiempo de salir adelante Cristo Eso es lo más difícil Gracias Jesús Te adoro Te glorifico Pero en tu nombre Empodérame Para llegar lejos En el nombre de Jesús Esto es ser libertad Pero Satanás Nos quiere colocar cadenas Dice Juan capítulo 8 Y versículo 31 Que está ahí en la pantalla Dice Dijo Jesús Entonces a los judíos Que habían creído en el Diago me hubo creído en el Dice Si vosotros Permanecéis en mi palabra Seráis verdaderamente Que Mis discípulos Y conoceréis la verdad Y la verdad Os dará Libres Diago amigo Libres Ahora mira lo que dice El 34 Jesús le respondió De cierto De cierto Os digo Cuando el Señor dice esto Hay que poner atención Iglesia Dice Porque Perdón Que todo aquel Que hace pecado Esclavo del pecado Perdón Esclavo es del pecado Y el esclavo No queda en la casa Para siempre El Hijo Si queda para siempre Así que Si el Hijo Os libertare Seréis Verdaderamente Libres Diego amigo Libres La verdad La verdad Nos hace libres En el tabernáculo Está el lugar Santo Y el lugar Santísimo En el lugar Santísimo Se hacía la expiación Solamente El sumo sacerdote Podía entrar a ese lugar Santísimo Una vez al año Hacer expiación Por el pueblo Pero en el lugar Santo Los sacerdotes Entraban Todos los días Digo amigo Todos los días Todos los días Tenían que entrar ahí Ministrar ahí En el lugar Santo El lugar Santísimo Representa Nuestro espíritu Y Jesús Nuestro sumo sacerdote Ya entró una vez Y para siempre Amén Pero usted y yo Tenemos que entrar Nuevamente Diariamente Al lugar Santo Y limpiar Nuestra alma Cambiar Nuestro pensamiento Cambiar Nuestra actitud Cambiar Nuestras Nuestros Lo que hacemos Y tomar Lo que Jesús Hizo por nosotros Y salir adelante La motivación Nuestra No es la riqueza La motivación Nuestra No es que la gente Nos alabe Es glorificar El nombre Del Señor Jesucristo Con todo Mi corazón Creemos Por profetas Por evangelistas Ministros Por los ministerios Que el Señor Pero Dios Está levantando Hombres y mujeres Doctores Arquitectos Ingenieros Enfermeros Gente Que quiera levantar El nombre De Jesucristo Donde quiera Que ustedes vayan Nos hemos acostumbrado A pensar Que los misioneros Son los que van Por allá A la África Son por allá A Irak Tú eres misionero En tu escuela Tú eres misionero En la librería Eres misionero En el bus Eres misionero En el college Pero necesitas Entender Que eres libre Para predicar Necesitas entender Que Dios Te restituyó Nuevamente A toda la autoridad Que Dios Te ha dado Jesús dijo Les doy potestad Que De hallar serpientes Y escorpiones Entonces porque todavía No podemos movernos Hacia adelante Iglesia Pero esta noche Dios nos está diciendo La verdad Los hará libres Y la verdad Es que el Espíritu Santo Está en este lugar Y que Cristo No solamente Te salvó Para darte un tiquete En el cielo Sino que Cristo Comenzó algo En la cruz Es un trabajo Que hay que desarrollar Muchos se conforman Es que ya Se recibe a Jesús Me voy para el cielo Bueno Que te vaya bien Pero sabes una cosa Hay un trabajo Que hacer aquí en la tierra Y llevará recompensa Así que esta noche Yo te voy a invitar A que tú Quebrantes toda cadena Y todo yugo Los que venimos De países tercermundistas Tenemos que quebrantar La mente tercermundista El que cree en grande Recibe en grande Dios tiene grandes cosas Para ti Para cada uno de ustedes Satanás ha tratado De parar De colocar De robarte Como dirían En el fútbol americano De interceptar El pase Pero es tiempo De levantarse Y decirle Tomo la autoridad Que está en la cruz Del Calvario Lo más grande Jesús ya lo hizo Ahora me corresponde Sobre edificar Por el Espíritu Santo De Dios Que significa eso Someterte A la dirección De Jesús Somete tu vida A Jesús Somete tus áreas Tus pensamientos Tus palabras Dios tiene un gran propósito Para cada uno De ustedes Le voy a invitar Que se pueda poner de pie Le voy a invitar A mi hijo Que pueda venir al piano Si me acompaña Por favor Pero dice Galatas Capítulo 5 Y versículo 1 Dice Estad pues Firmes Diego amigo Firmes No Mejor Diego amigo Firmes Muy bien Dice Estad pues Firmes En la libertad Con que Cristo Nos hizo libres Y no estéis Otra vez Que sujetos Al yugo De esclavitud Cristo te hizo libre En la cruz del Calvario No le des chance A Satanás De mantenerte Cautivo Por eso dice El Señor Ahí Estar firmes En la libertad Que es en Cristo Jesús Porque te cuesta Porque necesitas Llevar tu vida A la cruz del Calvario Muchos venimos A la iglesia Y como venimos Salimos Pero es tiempo De venir A la casa De Dios Y salir Transformados Por el poder De su gracia No hay ninguna Persona En la Biblia Que se haya Encontrado Con Dios Que haya Seguido Igual Yo te invito En esta noche A que tú Le puedas A decirle Espíritu Santo Jesús Ya hizo Lo más difícil Jesús Sufrió Mis dolores Mis dolencias Llevó Mis transgresiones Llevó Mi carga Empieza A decirle Jesús Yo quiero Empezar A sobre edificar Correctamente Yo te invito Que tú puedas Cerrar tus ojos Esta noche Y que lo primero Que podamos Reconocer Es que Él murió En la cruz Por nosotros Que le puedas Decir Jesús Gracias Porque tú Ya hiciste Lo más difícil Llevaste Mis dolencias Llevaste Mis pecados Mis rebeliones Cayeron Sobre ti Oh Dios Señor Yo quiero Recibir Nuevamente La promesa De la fructificación Y la bendición Mis hijos Necesitan Tu bendición Oh Dios Me escogiste Porque dice La palabra Que tú Me escogiste Primero Tú me amaste Desde el vientre De mi madre Oh Dios Y hoy Me has dado Vida En Cristo Jesús Ya has soplado Tu gracia Ya has soplado Tu amor Oh Dios Y esta noche Queremos Señor Entender Que la verdad Nos tiene que hacer Libres Por eso Por eso Hoy empiezo A decirle Señor Empieza A quebrantar Toda cadena Que me ha atado Durante todos Estos años Atadura De dolor Atadura De rencor De envidia Celos Todo lo que te impide Recibir La plenitud Del Espíritu De Dios Pero todo Comienza Cuando te acercas A la cruz Cuando lo miras A Él Y tú le dices Señor Cuanto Tú me amas No hay nada Que yo pueda hacer Pero Señor Si yo te puedo Servir Señor Si mi vida Puede hacer algo Por ti Oh Dios En mi aquí Señor Envíame a mí Yo iré Oh Dios Tú me has hecho Libre Has quebrantado Las cadenas Los yugos Has colocado Dentro de mí Poder y autoridad Por el Espíritu Santo Señor Déjame Trastornar Esta nación Déjame Levantar Tu nombre En alto Señor Donde quiera Que yo vaya Señor No solamente Creemos Por la bendición Y la multiplicación Financiera Pero creemos Que nuestros labios Estén ungidos Para causar Un movimiento De gloria En esta ciudad Y esta noche Señor No solamente Recordamos El nacimiento De aquel Que nos dio La vida Pero recordamos La muerte En la cruz Del Calvario Y recordamos Que aunque éramos Muertos en pecado Él nos dio Vida nuevamente Y que espera Muchas cosas De nosotros Jesús Ahora entendemos Porque tú Colocaste La parábola De los talentos Porque nos has Entregado Talentos Y dones Y queremos Dar fruto En abundancia No queremos No queremos Entregarte Lo mismo Que nos Diste Pues tú Nos llamarás Infieles Negligentes Pero Señor Queremos dar Mucho fruto Porque en eso Será glorificado A nuestro Padre Así que yo te invito Esta noche Que tú le puedas Decir Espíritu De Dios Hazme libre Esta noche Hazme libre De toda religiosidad Que ha estado En mi corazón Por años Quebranta hoy Todo pensamiento Secular Que me impide Escuchar Tu voz Oh Jesús Tú dijiste En tu palabra Mis ovejas Oyen mi voz Y me siguen Abre mis oídos A tu voz Abre mi corazón Nuevamente A la presencia De Dios Cristo Deslíganos Del mundo Hoy quebrantamos Y llevamos Todo pensamiento Cautivo A la obediencia A Cristo Jesús Yo no sé Que te está impidiendo Moverte hacia adelante En el reino De los cielos Muchos de nosotros Estamos siendo Engañados Porque Satanás Nos hace creer Que somos espirituales Pero realmente Son pensamientos Carnales Que nosotros mismos Los hemos tratado De disfrazar Espirituales Pero hoy es el día Que le puedo decir Señor Límpiame hoy Límpiame Porque yo Y mi generación Queremos llevar Mucho fruto Fruto Que traiga Alabanza Exaltación Al único Digno Jesucristo Nuestro Señor Oh Empieza a decirle Señor Señor Estaré firme Hoy tú Quebrantas Las cadenas Hoy tú Rompes Los yugos Hoy tú Destruyes Todo lo que Me impide Caminar En derrota Había caminado Cojo tal vez Pero hoy Hoy me levanto Por el poder Del Espíritu De Dios Y declaro Señor Que sacaré Todo inmundo Todo servicio Toda obra De Satanás Lo que te contamina Dile Señor Muéstrame Que me está contaminando Muéstrame Que estoy participando Dios Que te incomoda Que te hace entristecer Porque dice la palabra No entristezcais Al Espíritu De Dios Hoy empieza A decirle Señor Que estoy haciendo mal Muéstramelo Dios Necesitas un corazón Humilde Para atender La voz De tu Dios Quieres decirle Señor Dame un corazón De humildad Hay cosas Que no te van A gustar Hay cosas Que tú Las vas a escuchar De parte de Dios Y vas a decir Pero como es posible Que yo pensé Y el Espíritu Te va a decir Hazlo Pero tienes que creer Por cosas grandes De Dios Dile Señor Yo creo Cosas grandes Para mi generación Señor Tú no eres Un Dios De derrota Eres un Dios De victoria Eres un Dios Grande Poderoso Sobrenatural Y yo quiero Ser parte De lo que vas A hacer Conmigo Señor Lo que me corresponde A mí No se lo des A nadie Yo lo anhelo Yo lo necesito Señor Pero hoy Te doy Toda Podestad En mi corazón Hoy te voy a invitar Que tú le digas Jesús Yo te doy Toda potestad De hacerme libre Jesús Te doy Toda potestad De ser mi Señor No solamente Mi Salvador Mi Señor Nadie puede ver Mi corazón Como tú lo puedes ver Nadie puede ver Mis pensamientos Tal vez Satanás Te lastimó Cuando niño Te lastimó Cuando eras Un muchacho Y eso ha marcado Y eres el fruto De lo que fuiste Cuando niño De lo que fuiste Cuando joven Pero hoy dile Señor Yo quiero ser Lo que tú me estás Llamando a ser Sé que me has traído Esta noche Con un propósito Pero Señor Si el fruto Que soy hoy No es lo que tú Esperas de mí Señor Cambia mi corazón Cambia mi pensamiento Y coloca Tu espíritu Sobre mí Como dice el libro De Ezequiel Vamos Empieza a decirle Señor Lléname 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 Empieza a decirle Señor Empieza a llenar Mi corazón Señor Tal vez hay ataduras Tal vez hay Maldiciones Que han venido Generacionalmente O que yo He abierto la puerta Y tal vez No entiendo David decía Señor De mis pecados Ocultos Líbrame Y dile Señor Si hay algo Que está en mí O en mi generación En mis hijos Que ha estado oculto Y que yo no lo he podido ver Pero que el Espíritu De Dios lo sabe Empieza a quebrantarlo Ahora Señor Ahora Ahora Empieza a decirlo Señor Empiezo a ser libre Esta noche Señor Empieza a mis hijos A ser libres Señor Mis finanzas Empiezas a ser libres Mis pensamientos Empiezan a ser sometidos A la obediencia a Cristo Mi corazón Mis deseos Mis anhelos Que tal vez son carnales Los empiezo a colocar Bajo la autoridad Del Espíritu de Dios Empieza a colocar Dile Señor Yo quebranto Toda maldición generacional De mi padre Empiezo a quebrantar Toda maldición generacional De mi mamá De mi papá De mis abuelos Oh Empiezo a quebrantar Inclusive toda maldición Que ha caído Señor Generacionalmente Sobre mi vida A través de donde Yo nací Oh Dios Tal vez Naciste en una ciudad O en un pueblito Donde se practicaba La brujería Tal vez eso cae Sobre tu casa Empieza a decirle Señor Empieza a limpiar mi bar Limpia mi vida Limpia mi mente Mi generación Ahora, ahora, ahora Vamos empieza a decirle Señor Vamos el Espíritu de Dios Está en este lugar Y tú puedes pedirle Y decirle Señor Empieza a llenar este lugar Con tu presencia Empieza a llenar Ahora, ahora, ahora Vamos empieza, empieza El Espíritu de Dios Está aquí Esta es una noche De libertad, de libertad De libertad, de libertad Oh mira la sangre Del Cordero Mira que Él pagó La cruz por ti Oh si el Padre Nos dio al Hijo Como no nos dará El resto de las cosas Pero tienes que tomar La autoridad Y una decisión Firme como dice El libro de Galatas De permanecer libres Y permanecer sujetos A la autoridad del Señor Libres de toda esclavitud Dile Señor Yo quebranto Quebranto, quebranto Ahora toda cadena Quebranto todo yugo En el nombre de Jesús Tú sabes que yugo es El pastor no lo sabe Ni tu esposa lo sabe Ni tu esposo lo sabe Pero tú si lo sabes Y nunca lo has traído Al altar Siempre lo has tratado De ocultar Pero esta noche Dile Señor Tú sabes que me ha tenido Tú sabes que me ha tenido Señor En la oscuridad Tú sabes que me ha tenido Señor Postrado Señor Tú sabes que me impide Orar con autoridad Tú sabes porque No he podido derramar Mi corazón delante De ti Porque todavía Oculto algo La palabra de Dios Dice es vergonzoso Lo que ellos hacen En lo oculto Pero hoy empiezo A decirle Señor Perdóname Perdóname porque He mantenido oculto Muchas cosas Pero hoy Los expongo A la luz del Cordero Empiezo a exponerlas A la cruz Empiezo a exponerlas A la cruz A la cruz A la cruz Y diga que Jesús Que hizo lo más difícil Te haga libre Esta noche Oh Señor Oh quebrantamos Lo que Satanás Ha marcado En nuestro corazón Quebrantamos Lo que ha traído Maldición A nuestros hijos Quebrantamos Lo que ha traído Maldición A nuestro matrimonio Oh Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En la autoridad De la sangre Del Cordero Ahora se quebranta Toda miseria En el nombre de Jesús Se quebranta Todo pensamiento Inicuo Se quebranta Todo pensamiento De maldición Todo deseo Carnal Empieza a caer Ahora En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Oh Él llevó Tus dolores Tus dolencias Hoy eres libre En Cristo Jesús Empieza a declararle A tu alma Dile Es alma mía Alma mía Eres libre En Cristo Jesús Esta noche Eres libre En Cristo Jesús Para levantarte Eres libre En Cristo Jesús Para quimamenar En victoria Eres libre En Cristo Jesús Para llevar A tu familia A lugares De gloria Y de abundancia Oh 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 Señor Empieza Sobre nuestros hijos Señor Aquellos que tienen Hijos grandes Dile Señor Perdona 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 Mis maldades Perdona Porque sobre ellos Ha caído La maldición Oh Dios Libéralos 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 Mis hijos Oh Libera 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 Mis hijos Señor De toda maldición De toda transgresión Generacional Que esta noche Sea una noche De libertad Oh Dios Empieza a adorar A tu Señor Empieza a adorar A tu Señor Empieza a adorar A tu Señor En este momento Empieza a decirle Señor Jesús Yo esta Navidad Creo que Tú estás haciéndome Libre Oh Dios Que el 2014 Señor Tú usarás Mi vida Como un instrumento Para cambiar Mi generación Estás usando Mi corazón En esta noche No sé cuántos años Has caminado De cristiano Pero Dios Tiene mucho más Para ti Dios tiene cosas Grandes Para ti Oh 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 Empieza a someterte A la cruz Esta noche Él está aquí El Señor Está en este lugar Dios está abriendo Los cielos Para ti No importa Lo que el hijo Pródigo hizo Porque el padre Estaba esperando Para recibirle Porque cuando Lo vio el padre A lo lejos Dice la palabra Que el corrió Para abrazarle Para colocar Un nuevo anillo Para colocar Una nueva vestidura Y Dios Esta noche Nos está diciendo Hay mucho más Para ti Oh He dado Mi hijo Por ti En la cruz Del Calvario Estoy esperando Y te quiero equipar Para que tú Hagas grandes Cosas para mí Dice el Señor Cosas que Transformen Tu vida Que transformen Tu casa Que transformen Esta nación Entera Pero necesitas Entregarme Tu corazón Dice el Señor Deja de pelear Y deja De añorar Y anhelar Algo que no Te trae bendición Deja de desear Tu propia prudencia Y hoy Somételete A la autoridad Del Espíritu De Dios Y que puedas Decirle Cada mañana Señor Que se haga Tu voluntad Dios Oh no La mía No, 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 no Yeah, yeah, yeah Oh A que el Espíritu Santo Te haga libre Esta noche Ahora Señor Ahora Espíritu Santo Libera, libera Libera en este corazón Le caras corazón Cada mente Ahora Señor Ahora Dios Ahora que los matrimonios Vayan a nivel Aún mayor De gloria De bendición Enseñame A amarte Más Señor Enseñame A adorarte Más Enseñame A ministrar Tu corazón Se lo empieza a decirle Señor quebranta Quebranta, quebranta Quebranta Las cadenas Y que empiece a caer Tu gloria Sobre mi Señor Tu gloria Sobre mi pensamiento Tu gloria Sobre mi corazón Vamos Empieza a decirle Señor Tu gloria Tu gloria Tu gloria Oh vamos Empieza Empieza a declarar Que la gloria Cae sobre ti Oh Dios Te está limpiando Te está restaurando Y te está dando Un nuevo Un nuevo recurso Un nuevo recurso Para transformar Tu vida Un nuevo recurso Para decir Jesús Comienza un nuevo Año de victoria Bajo la gloria Del Espíritu de Dios Hay un propósito Hay un propósito más grande De lo que tú puedes imaginar Los pensamientos Son más altos Que los tuyos Los caminos De Dios Más grandes Derrama tu gloria Oh Señor Descrito Oh ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Vamos díselo al Señor esta noche Oh ven Señor Como dijiste Oh vamos díselo al Señor Como dijiste Derrama tu gloria Sobre mi Sobre mi casa Sobre mis hijos Sobre mi generación Derrama tu gloria Oh ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Dile Señor Empieza A derramar los frutos Del Espíritu de Dios Porque el fruto Del Espíritu es amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Contra tales cosas No hay ley Pero los que han Los que son de Cristo Han crucificado la carne Con sus pasiones Y deseos Así que dice la palabra Si vivimos por el Espíritu Andemos también Por el Espíritu Oh Señor Queremos andar En el Espíritu Llenos del fruto Del Espíritu de Dios Empieza a tomar Una determinación Esta noche Y dile Señor Caminaré Caminaré En el Espíritu Cueste lo que me cueste Colocaré mis deseos Y mis pasiones En la cruz del Calvario La crucifixión La expiación Fue hecha Mis pecados Fueron arraslados Fueron llevados Fueron enviados Lejos Hoy ha habido Sanidad Sobre mi vida Y hoy la paz Del Señor Empieza a caer Sobre ti Recibe 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 Porque eres pueblo Escogido Eres mujer Escogida Eres hombre Escogido por Dios Recibe Recibe De Dios Esta noche Una unción Más gloriosa Una unción De bendición Una unción De liberación Derrama tu gloria Derrama tu gloria Won't you come Complize your promise Pour out your spirit Pour out your spirit Won't you come Complize your promise Pour out your spirit Pour out your spirit Oh ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria ¿Por qué no levantes Tus manos al cielo? Le dices Señor Reconozco Tu sacrificio En la cruz Señor Reconozco Que pagaste Un precio grande Por mi vida Señor Por tus llagas Yo fui curado Por tus dolores Yo fui restaurado Y puedo entrar A la presencia De mi Padre A través de ti Señor Te pido Que coloques Una doble porción De mi Espíritu Santo De tu Espíritu Santo Sobre mi Que me guíes Señor Y que pueda yo Cumplir el gran propósito Por el cual Me has llamado A ser parte De tu cuerpo Jesús Señor Bendigo a todos Los que me bendicen Y aun a los Que me tratan mal Señor Yo también los bendigo En el nombre de Jesús Hoy deja libre A todo el que te ha lastimado Deja libre A todo el que te ha causado mal Dile Señor Yo los libero Y los bendigo En el nombre de Jesús Bendigo a aquel Que me lastimó Aquel que me hirió Aquel que marcó Mi vida Si es tu papá Tu mamá Alguien Un familiar Déjalo libre Hoy en el nombre De Jesús Dile Señor Yo lo hago libre Yo lo hago libre Porque tú Me hiciste libre Yo hoy quiero Tener mi corazón Libre De todo dolor Y de todo rencor Quiero empezar A llenar mi corazón De tu presencia Dios Señor Empieza a llenar Este lugar Empieza a llenar Este lugar Empieza a perdonar A los que te han ofendido Yo siento que Alguien necesita Perdonar En este lugar En esta noche Si tú no perdonas No vas a poder Caminar En este nivel De gloria Pero es que no puedo Pastor El Espíritu Santo Está ahí Dile Espíritu de Dios Ayúdame a perdonar Esta noche Tal vez tu mente Dice no Pero el Espíritu Santo Dice si Empieza a perdonar Perdona Vamos Empieza Dile Espíritu Santo Ayúdame a perdonar Oh Dios No simplemente Es olvidar Es perdonar Por el Espíritu Santo Dile Señor Derrama tu amor Sobre mi Derrama 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 Ahora Señor Ahora tu amor Tu amor Para que yo pueda Perdonar Señor Porque si yo no perdono Señor Entonces tú no me podrás Perdonar Porque es lo que dice La oración modelo de Jesús Perdona nuestras ofensas Como tú también perdonas Como nos perdonamos A los que nos ofenden Empieza a perdonar Dile Señor Dame un corazón Para perdonar A todo aquel Que me ha lastimado Tú dijiste en la cruz del Calvario Consumado es Esta noche Antes de que termine este año Señor En esta noche de liberación Queremos decir Señor Queremos ser libres 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 Este corazón está preparándose Para cosas gloriosas Del Espíritu Santo Esta verdad Está transformando Mi corazón Como un líquido Precioso Y glorioso Eres tú Señor En nosotros La esperanza De gloria Señor permite hoy Yo te pido hoy Discernimiento Sobre cada persona Para que tengan hoy Tu conocimiento Y sabiduría De cómo Sobre edificar Sobre la base Que haya sido colocada Cristo el Señor Matrimonios Pidan dirección Para levantarse Un matrimonio Sobre la roca Los que no están casados Dile Señor Dame sabiduría Para sobre edificar Sobre ya la base Que está colocada Jesucristo Aquellos que tenemos hijos Dile Señor Dame sabiduría Para sobre edificar Mis hijos Sobre la roca Oh Señor Tu sacrificio En la cruz Nos trae hoy Una paz Que el mundo No puede entregar Tu sopla Espíritu de Dios La gente Que está cambiando Su vida Totalmente Totalmente Está cambiando Su vida En este momento En este momento El Señor Está cambiando Tu corazón Sabes una cosa Dios te está entregando Algo tremendo En tu corazón Esta noche Recíbelo Recíbelo Espíritu de Dios Muévete en este lugar Conforme como tú quieras Si usted necesita oración Yo le voy a invitar Que usted pueda venir Aquí al frente Queremos orar por usted Déjanos orar por ti Si necesitas la oración Que alguien oren por ti Yo te invito a que tú puedas Venir aquí al frente Déjanos orar por ti Esta noche Queremos orar por tu presencia Señor Vamos Ven aquí al frente Ven aquí al frente Dile Señor Te necesito Ven aquí al frente Y dile Señor Mi alma te anhela Mi corazón Desea tu presencia Señor Nunca antes había sentido Lo que estoy sintiendo Esta noche Yo deseo más de ti Deseo más de tu presencia Deseo una llenura Gloriosa de mi corazón Señor Oh Espíritu Santo está en este lugar Que la verdad te hará libre La verdad te hará libre Esta noche eres libre Eres libre Eres libre Empieza a declararlo en tu interior Dile Señor Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre esta noche Yo soy libre Señor Somos libres Somos libres Somos libres 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 para usar Los recursos correctos Libres para tomar Esta vida abundante Y colocarla en el lugar correcto Libres para fructificar Libres para bendecir Libres para ayudar Libres para Señor Ser instrumentos de gloria Libres para sonreír Libres para cantar Libres para adorar Libres para servir Libres 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 En el nombre de Jesús Empieza a declarar tu libertad Empieza a declarar que eres libre Dile Señor Soy libre 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 Las cadenas se quiebran El yugo se quebranta En esta noche Señor Esta noche es una noche de libertad Y Señor nos vamos Nos vamos lleno 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 En mi corazón esta noche La palabra dice que todo lo que pidáis Al Padre en el nombre del Señor Él los dará Si permanecéis en mi palabra Yo permanezco en ustedes Gena, 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 gena esta noche Tu presencia, tu presencia Gena, gena, gena esta lugar Libres, somos libres Somos libres, somos libres Se quebran las cadenas Se quebran las cadenas Se caen las muras Y esta noche hay un cambio Dios Por la cruz, por la sangre del Cordero Hay sanidad en nuestro cuerpo Hay sanidad en nuestro espíritu Hay sanidad en nuestra alma Dios empieza a reestructurar lo que estaba roto Lo que estaba destruido Lo que estaba dañado Dios lo empieza a crear Dios empieza a florecer en tu vida Lo que no sabes, lo que no podías entender Lo empiezas a entender hoy Por el Espíritu Santo de Dios Tal vez el valle tuyo se vea Árido Tal vez parezca un desierto tu corazón Pero Dios esta noche lo va a hacer florecer en tu por su gracia Porque si el dio lo más importante ¿Cómo no dará lo más fácil? Oh, somos libres Sanidad Dios Liberación Romperás Romperás, romperás, romperás Empieza a decirle Señor Empieza a quebrantar ahora Quebranta Quebranta, quebranta Quebranta, quebranta Quebranta en el nombre de Jesús Quebranta todo oscuridad Quebranta todo pensamiento Que nos retiene la bendición Oh, las bendiciones nos alcanzarán Cabeza y no cola Yeah, Señor Llena, llena, llena Llena ahora Llena este lugar Llena, 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 llena Sopla, sopla, sopla Es así el Señor Llena, llena mi corazón Llena mi corazón Más, más, más Vamos, tienen que decírselo al Señor Esta noche Dile Señor Yo no me voy de aquí Sino con la plenitud del Señor Me voy con la plenitud del Espíritu Santo Me voy aquí Libre, libre, libre Libre para vencer Libre para tomar lo que me pertenece Oh, voy a arrebatarle a Satanás Lo que me ha robado Hoy lo tomo Lo tomo en el nombre de Jesús Levántate esta noche Levántate, levántate Dile Señor Tomo la autoridad Que has entregado sobre mí Y me dispongo A tomar este camino De victoria y liberación No seré más la misma persona No seré la misma mujer No seré el mismo hombre El próximo año Todos sabrán Que Tú vives en mí, oh Dios Y podremos declarar Ser imitadores de mí Que yo como soy yo de Cristo Somos cartas abiertas Ahora, ahora Sopla, Señor Sopla Sopla, Señor Sopla, 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 sopla Sopla, oh Dios Sopla, sopla, sopla Vamos, pida, pida, pida Pida más, pida más Hay más, hay mucho más Para usted esta noche Oh, derrama tu gloria Señor, derrama Oh, derrama Oh, derrama Derrama Señor, derrama, derrama Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ahora, ahora, ahora Señor impregna Destruye, quebranta Toda cadena En el nombre de Jesús Ahora Ahora, ahora, Señor El Señor está Está colocando Una vida abundante Sobre tu vida Ahora No por lo que tú eres Por lo que Jesús Hizo en la cruz del calor Esa sangre Habla por ti Delante del altar Esa sangre Te trae hoy Libertad Dile, Señor Jesús Empieza a lavarme Con tu sangre Ahora Lava mi pensamiento Lava mis palabras Lava mis deseos Mis anhelos Lava, Jesús Lava, lava Lava con tu sangre La sangre de Jesús Ahora La sangre de Jesús La sangre de Jesús La sangre de Jesús Ahora Sobre ti Oh, Señor Llena, llenaste Oh, derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven, Señor Ven, Señor Derrama la gloria Sobre cada familia Alcanzamos a divisar Lo eterno Pero, Señor Sabemos que esto Lo está cambiando Nuestra generación Está siendo bendecida Por esta noche Exactamente por esta misma noche Dios nos ha prometido Que floreceremos Reverdeceremos Como la vara de Aarón Y dile, Señor Yo tomo esa promesa Para mí y mi casa, Señor Yo creo con todo mi corazón Que reverdeceré Como la vara de Aarón Este año será el mejor año De mi vida, Señor Porque tu gloria Porque tu gloria está sobre mí Porque tu presencia Está sobre mí Porque tu bondad Tu gracia y tu gracia Y tu favor está sobre mí Tu grama, tu gloria Reverdece Reverdece ahora Dile, Señor Yo creo que reverdece Mi casa Reverdece mi vida Reverdece mi pensamiento Reverdece mis decisiones Reverdece Reverdece mi casa Mis hijos Mis nietos Mis nietos Mis nietos Mis generación Ahora Llénase En nombre de Jesús Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven, Señor Ven, Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven, Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Solamente sigue orando Sigue orando Por este momento Sigue orando Por este momento Dile, Señor Empieza a llenar Empieza a llenar Sanidad Ahora Sanidad 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 de pensamientos Sanidad Sanidad de pensamientos Sanidad de pensamientos Ahora En el nombre de Jesús Sanidad 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 Recibe, recibe, recibe Sanidad ¿Sabe? La palabra habla de anticiparnos Anticiparnos al alma Dice la palabra Tú tienes que anticiparte A lo que puede suceder Hay gente que espera Grandes cosas Pero no se anticipan A ello Anticípate a las cosas Grandes que Dios Tiene para ti Deléitate del Señor Este momento Anticípate, anticípate Y solamente empieza Que el Señor Empiece a fluir En tu corazón Y deja que Él Empiece a llenar Tu vida Y Dios va a empezar A revelarte Lo que tienes que hacer En los próximos días En los próximos meses Si tienes una petición Delante del altar Dios te va a revelar Cómo hacerlo Anticípate con tu oración Dile Señor Tú puedes ver Todo el año Yo quiero que tú Bendigas el año Llena Dios Llena nuestra vida Con tu presencia Llena, llena, llena cada persona Ahora Oh, Señor Oh, Señor Sopla, sopla Sopla, 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 sopla Sopla, sopla Sopla el viento del Espíritu Santo Señor, Señor Señor, Señor Señor Señor, empieza a soplar algo perfecto Esta noche Nuevo tiempo viene, nuevo tiempo Nuevo tiempo viene Empieza a declarar un nuevo tiempo Dile, Señor Yo declaro un nuevo tiempo para mi casa Nuevo tiempo para mi generación, oh Dios Hoy he entendido que soy libre Libre para prosperar Libre para levantarme en victoria Libre para caminar en sanidad, oh Dios El enemigo no me podrá intimidar No me podrá desanimar Porque tú ya hiciste lo más grande en la cruz Ahora me corresponde a mí, Señor Me estás dando hoy, Señor En mi mano La verdad del Evangelio Para caminar en fe Y caminaré en fe, oh Dios Y caminaré en autoridad Para declarar tu gloria Tu presencia sobre mí Declara un nuevo tiempo esta noche Sobre mi esposa Sobre mi esposa Sobre mis hijos Nuevo tiempo Nuevo tiempo, nuevo tiempo Dice el Señor un nuevo tiempo Dice el Señor un nuevo tiempo Un nuevo tiempo para ti Un nuevo tiempo para tu casa Un nuevo tiempo de tus pensamientos Tus pensamientos te llevarán a ideas altos Vendrán ideas, cosas Pensamientos que tú no alcanzas a entender Pero que el Espíritu te lo revelará Tu Espíritu Tendrás visiones Dios te está empoderando esta noche Para moverte hacia adelante Hacia adelante No más hacia atrás El pasado ya está atrás Dios te está empujando hacia adelante Hacia alcanzar el supremo llamamiento De Cristo Jesús Señor nuestro Empieza, empieza así Señor yo me extiendo hacia adelante Me extiendo hacia adelante Me extiendo hacia adelante Ahora Sopla sobre mí un viento Señor ese viento que me empuja Ese viento que me llevará a la bendición Ese viento que me Que me llevará A los lugares donde tú me quieres llevar Oh Dios Lléname Señor Sopla el viento Empújanos Y llévanos al lugar Donde levantaremos la bandera del Espíritu Llena, llena, llena Llena, 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 llena La casa se llena de tu gloria La casa se llena de tu gloria Señor Creemos por un avivamiento nacional Creemos por un avivamiento de glorias No tardes Espíritu Santo En derramar ese poder Que está decretado para los últimos tiempos Creemos por un avivamiento Y esta noche hemos sido libres Nuevamente Para caminar en un nivel más alto de gloria En un nivel más alto de victoria En un nivel más alto de oración De ayuno De búsqueda de Dios Un nivel mayor de abundancia Señor Declaramos avivamiento sobre nuestro corazón Fuego de Dios sobre nuestra vida Declaramos Señor Una gloria más postrera En este ministerio En esta ciudad En la nación entera Hoy nos has regresado nuevamente Al nivel original de la gloria La libertad y la pasión por Jesucristo La libertad Señor De ser sanados Removidos de la esclavitud No caminaremos más Por sobre lo Bajo el oprobio de Egipto Nos has liberado de la tentación Nos has liberado de lo malo Nos has liberado de la crítica Nos has liberado del chisme Nos has liberado Señor De la frialdad Nos has liberado de la tibieza Hoy queremos entrar en la plenitud 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 del Espíritu Oh dile Señor Yo quiero entrar en la plenitud de Dios Yo no quiero la mitad Yo no quiero tres cuartos Yo quiero toda la plenitud de Dios Quiero la presencia del Espíritu de Dios En mi casa Señor hoy esta noche Tomo autoridad Y traigo el arca del Señor A mi casa El arca como David lo trajo La llevaré conmigo A mi casa A mi cama A mi hogar A mis finanzas A la cocina Y la gloria estará conmigo Mis prendas están siendo ungidas Por el Espíritu de Dios Mi corazón está siendo ungido Mis pensamientos están siendo ungidos Esta noche Hay libertad que se resplandece En mi corazón Todo el mundo verá algo diferente En mí Es la libertad de Jesús Todo el mundo verá algo Verá la gloria del Señor Sobre mi vida Todos verán resplandecer mi rostro Como resplandecía el rostro de Moisés Y es por causa de la gloria Del Espíritu de Dios Es por causa de la presencia del Señor En esta noche En este lugar Dile Señor hazme resplandecer Hazme resplandecer en medio del trabajo Hazme resplandecer en medio de la escuela Hazme resplandecer en medio En medio, en medio, en medio Resplandece dice el Señor Sopla Sopla Sopla, sopla, sopla Llena, llena, llena Llena Señor Llena, llena Llena Señor Llena, 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 llena Más Más, más Vamos, levante sus manos al cielo Y dígale Señor Hazme resplandecer en esta ciudad Hazme resplandecer con la luz del Cordero Señor donde quiera que yo vaya Permíteme resplandecer oh Dios Esplandecer con la libertad que hoy estoy experimentando en Cristo Jesús Señor nuestro Dile jamás seré atado nuevamente Jamás Jamás seré estorbado Jamás seré otra vez esclavizado por el pecado Jamás, jamás, jamás Cuando venga la tentación Señor Le huiré Me someteré al Señor Y la tentación Satanás huirá de mí Someto mi casa al Señorío de Cristo Somete tu esposa Dile Señor Someto y pongo mi esposa a la autoridad de Jesucristo Someto mi esposo a la autoridad del Cordero Somete tus finanzas a la presencia de Dios esta noche Somete tu llamamiento Dile someto mi llamamiento al Señor Mi vida entera Sopla Cuando tú te sometes Dios hace cosas grandes Empieza la pasión Dile Señor empieza a llenarme de pasión ahora Vamos terminando Dile Señor lléname de pasión Lléname de pasión por ti Pasión por tu obra Pasión por el llamamiento Pasión por las almas Pasión por ver tu gloria Dios Pasión por un nivel mayor de bendición Pasión por compartir el Evangelio Pasión por abrir mis labios Pasión por orar por los demás Pasión por amar más a mi esposo Pasión por amar más a mi esposa Pasión por amar a mis hijos Pasión por amar las cosas de Dios Pasión por amar la palabra de Dios Pasión por amar la Biblia Por amar la oración La intercesión Pasión 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 Un pasión Un fuego de Dios Vamos pídelo antes de terminar este lugar Dile pasión Dile pasión Dame la pasión Dame el fuego Dame el fuego 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 El Señor se dice Confía en Jehová Y haz el bien Te habitarás en la tierra Y te apacentarás de la verdad La verdad hoy te ha hecho libre La verdad es saber que Jesús ya hizo todo por ti en la cruz Que lo más fácil te corresponde a ti Edificar con las herramientas que están De andate al Señor te ha dado La verdad es que Cristo te ama Y condicionalmente está ahí No importa tus defectos El Señor te ama Y el Señor te restaura esta noche Y el Señor te levanta de donde estás Y el Señor te dice Hija levántate Resplandece con mi luz Hijo levántate Resplandece con mi luz Porque la gloria de Jehová está sobre ti La gloria del Señor está sobre ti Recibe, 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 recibe Recibe, recibe, recibe La gloria está sobre ti La gloria del Señor está sobre tu casa Recibe, 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 recibe Recibe, 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 recibe ¿Por qué no le pones la mano A alguien Que tú no conoces Tal vez no Que no sea tu esposo Alguien más Colócale la mano a alguien Y dile yo te bendigo En el nombre de Jesús Esta noche Yo declaro que esa libertad Que está cayendo sobre ti Dile yo declaro Que esa libertad Que está cayendo esta noche Te llevará A niveles que tú Nunca imaginaste Esa libertad Que el Señor Está trayendo a tu corazón Hoy Está abriendo tus caminos Hoy está creando Algo hermoso en tu vida Esa libertad Que el Señor Está haciendo en tu vida Que hizo en la cruz del Calvario Hoy te está llevando A niveles de gloria Y por qué no le dices Prepárate para lo que Dios Va a hacer contigo Prepárate para lo que Dios Va a hacer contigo Prepárate porque Resplandecerá tu rostro Como resplandeció el de Moisés Todo te saldrá bien Todo te prosperará Todo te saldrá Como tú esperabas Prepárate para ver La gloria del Señor Lo que te parecía imposible Hoy Dios te está haciendo posible Por el Espíritu Santo Por el Espíritu Santo de Dios Dile al Espíritu Santo Te ama Como nadie en este mundo Te puede amar Nadie te puede amar Como el Espíritu Santo de Dios Dile Haz lo correcto Delanto del Señor Encomienda Encomienda a Jehová Tu camino No hagas cosas Que desagradan a Dios Reprende toda artimaña Toda Toda cadena Que te impide Moverse adelante En estas festividades Dile Dile No te metas En cosas Que no te No son agradables A Dios Destruye Todo Toda celebración Todo lo que Satanás Quiera hacer contigo Repréndelo Sométete a Dios Y Él Huirá de ti Y dile Que está al lado tuyo Este año Yo declaro Sobre tu vida Un año de conquista Yo declaro Por el Espíritu Santo De Dios Un año de conquista Sobre tu vida Declaro Que el sol Resplandecerá Más grande Sobre tu casa Declaro El buen año Del Señor Sobre tu casa Declaro Tu corazón Restaurado Declaro Nuevas fuerzas Señor 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 Gracias por esta noche Te adoramos Te adoramos Porque no levantas Tus manos Deciremos a otros Llevaremos a otros Señor jamás Jamás tu presencia Jamás 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 Así que dile Señor Te amamos Y queremos Entregarte los años Que tenemos por delante Señor 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 donde tu nos envíes Allí iremos Allí te alabaremos Allí te exaltaremos Allí Señor Reclamaremos Y proclamaremos El buen nombre Del Señor En ese lugar Señor Gracias porque somos Instrumentos Instrumentos Vasos de barro En las manos Del alfarero Llenos de la excelencia De Dios Llenos de la excelencia De Dios Dile Señor Yo voy a llevar Mucho fruto Voy a llevar Mucho fruto Voy a llevar Mucho fruto Para la gloria De Dios Padre Para la gloria De Dios Padre En el nombre Del Padre En el nombre Del Hijo Y en el nombre Del Espíritu Santo Y todos decimos Amén Amén Y amén Démosle un fuerte aplauso A nuestro Dios Vamos déselo fuerte A Él Yeah Aleluya Yes Señor Gracias esta noche Dyi Has Andre Yes ides Amén 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 Beate Amén Gracias.